Pero, pero, pero no, no, yo estoy a dieta estricta, Jorma, estricta. ¿Dieta? Estricta. No, pero niña, tú no me puedes hacer eso a mí, ¿qué dieta, chica? Si tú estás riquiquita, sí. A mí particularmente me gusta así pomposita, tú sabes, con su gordurita, como carnita en mara, pues. No más que me guste la comida. Y para caer o no al presidicio llega Rolando Patillas. Hermano, qué elegancia, qué sobriedad, bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar acá. Hola, quiero saludar especialmente al jurado y quiero dedicar esta canción, ese tango que voy a dedicar a las madres en su día de mañana, especialmente a mi madre que está en Marquecimiento, a Galia, a la madre de mi madre, a mi abuela Ofelia y a tu madre también y a la tuya. Y a todas las madres de Venezuela y a todas las madres de Argentina, morocho, venite, colócate acá. Venite pa' Maracá y vos recuerda esa canción. Pa' la Feria de la Chinita, no, eso es de noviembre. Quedate tranquilo que el escenario del precipicio es tuyo a partir de ahora. Gracias, pibe. Gracias, pibe. De tu risa leve es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color, y al viento las campanas. Dirán que ya eres vía, y locas las fontanas, le contarán su amor. La noche que te quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, aranito en tu pelo, luciena cascuriosa, que verá que eres vía. Josuelo. Y llenando. Gracias, 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 gracias. ¡Qué belleza! Beso a todas las madres. Gracias, maestro, gracias. El día que me quieras en la boda de Rolando Padilla. Muchísimas gracias. Además, Rolando es un artista integral, baila, canta, actúa, excelente actor. Gracias, mi nombre es Carlos, ¿sabes yo? Llegué a Venezuela, recuerdo, en el año 1935, al puerto de La Guaira. El día 26, eso fue un 25 de abril, si mal no recuerdo. Mejor dejar cuento hasta ahí, no vas a hablar del viaje colónico. O sea que son falcados. Es que recuerdo esa cara claramente. Goomer Cinta estaba allí, entre esa multitud, el día 26, cargando bien 3.000 personas. Llegó la policía y ella fue la que me agarró los pompis, porque lo recuerdo. Déjalo, déjalo hasta ahí, pibe, pibe. Déjalo hasta ahí, no vas a hablar del viaje a Medellín, que no te fue muy bien. No, de ese día no me recordé, ese día. Ahí no te fue muy bien. Y vamos a ver qué dice el chacalito. A ver, pibe. Ese es otro por ocho. Dice Padilla. Que Padilla, hasta cuándo vale, respeto para nosotros. Para vos, y te he respetado, chacalito, son mi amigo. Quédate quieto, pibe. Vamos a ver qué dice Doña Goomer Cinta. Padilla, la verdad yo no te vi ni te escuché. Lo que pasa es que yo en el momento me trasladé, porque esa canción la cantaba mucho Juan Crisóstomo, antes de morir, y me trajo un recuerdo maravilloso. Y te entregaste a mí. Lo que te puedo decir es que cuando llegaste y hablaste con acento argentino, yo no sabía si estaba escuchando a Gardel o a Rodolfo Drago. Pero da igual. Precipicio. Te entregaste, te entregaste a mis brazos en ese tango y no lo puedes negar. No, yo solo voy a decir. Bueno, a mí me late que todas las madres del mundo que ven este programa, que mañana tengan un día hermosísimo y todos los días el aplauso del público para todas esas madres. Así es para ella, con mucho cariño para todas ellas. Bueno, con respecto a usted, señor, no sé en qué momento se salió del pastel, pero ya vino. ¿Sí, hijo? Oye, ni siquiera los pies le quedaron llenos de melao. Oye, cantó usted muy bien, lo ofrecito. Muchas gracias. Vos sos un hombre sensible, ¿sabes? Sí, muy sensible, bastante. ¿Qué diría yo que es sensible? Párenlo ahí, párenlo ahí. A ver, colócate por aquí, Rolando. De verdad, mucha suerte. Saludos a la gente de Buenos Aires. El jurado vota. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.